A ver, ellos no se lo piensan, se creen, que el móvil hay que meterlo aquí dentro, porque hay algunos que se piensan que es un Oculus Rift tal cual, tal cual. Entonces vamos a hacerlo, y vamos a dejarles con la intriga, que es un Oculus Rift, así que a partir de cuando entre grabaremos un poco de haber improvisado a ver qué des pasa, así que ahora ven adelante. Uy, 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 pero me voy a pegar con algo. Vale, cuéntanos qué ves. Vale, ahora estoy en una habitación, hay dos, tres armas, una pistola, y realmente las luego no sé qué son, pero uy, ahora he cogido una, no sé qué es lo que es. Vale. Ah, vale, mirar, mirar bastante rato esa. Hay también una pizarra, lo que, esto es una mochila, me voy a pegar con algo. Vale, estoy en una vía de tren, me están disparando creo, o estoy disparando. En un principio, tú cuando vides a la persona, disparate automáticamente. Ah, pues estoy disparando, vale, ya me lo he cargado. Vale. ¡Qué guapo! A ver, estoy como dentro de unas vías de tren, o sea, un túnel de unas vías de tren, y ahora estoy entrando a uno de los vagones. Estoy caminando. Vale. Y bueno, de momento está todo demasiado oscuro. Vale, vuelvo a las vías. ¿Son como zombies? Son zombies. ¡Ah, qué asco! Vale, son zombies. No les puedo pegar puñetazos. ¡Ay! ¿Por qué hay tantos? No me da tiempo a cargármelo. ¡Vale! ¡Vale! Pues vienen uno detrás de otro. ¿Tenía ese precio? ¿Qué nota? Pues está bastante bien porque, bueno, a ver, no hay peligro de que me choque con nada porque solo tengo que ir girándome encima de él. En este caso, claro. Ah, vale. Pues en este caso. En este caso, sí. Con esta demo. Gráficamente, ¿cómo lo ves? Bueno, está en un nivel bastante inicial. O sea, no es comparable a los juegos que están saliendo ahora. Pero bueno, creo que para ser los primeros juegos que están saliendo de esto está bastante bien. Ahora, ¿otra vez? No. ¿Sabes el por qué? ¿Por qué? ¡Los! Buenas, soy Wes y Wes y estoy en New Home PC, parte de Ocean, para hacer una review de L-Link. Para empezar, explicaré las cosas buenas, después las cosas malas y por último un resumen. Para empezar con las cosas buenas, destacaré que la resolución me parece mucho mejor que la de Oculus. La accesibilidad es mucho más fácil debido a su bajo precio y a lo común que es en la gente tener juegos en el móvil. Y por último, que hay aplicaciones que hacen funcionar tu móvil de monitor de pantalla de tu PC y así puedes jugar a juegos de PC utilizando la realidad virtual de tu móvil. Los puntos malos es que la sensación de inversión es menor y que está limitado principalmente por la potencia del móvil. Para acabar, en resumen, la calidad de precio es genial. No funciona con todos los móviles así que hay que comprobarlo antes de comprar y es muy recomendable para empezar con la realidad virtual y disfrutar de algunas buenas demos que hay en Play Store. ¡Gracias por ver 여러 video!